O sea, así, me pongo así, un poco más, vale, ahí, eh, muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Y este es un vídeo tutorial de cómo comprar monedas en la mejor web, pero cuando digo la mejor es la mejor del mercado Una web de monedas súper barata, fiable, rápida y en español lo tiene todo Bueno, vamos allá y dirás, ¿qué coño haces en tu canal? ¿No vamos a comprar monedas? Sí, vamos, vamos, vamos a cualquier vídeo de los míos, en cualquier vídeo lo tenéis O sea, la descripción de un vídeo tú coges este, el elegido, míralo ahí, ese guapo ahí aplaudiendo Pues aquí lo tenéis, la mejor web de monedas, le tenéis que dar click Tenéis aquí, como veis, para todas las plataformas y está todo en español, esto pocas páginas lo pueden decir Vamos por paso, tenéis que registraros en la web, es súper fácil, le dais aquí a click registrar Yo ya estoy registrado, solo tenéis que poner el email, la contraseña, otra vez para repetir para que no salga nada mal Y vuestro número de teléfono para contactar por si falla algo, que nunca falla nada Pero bueno, hay que hacerlo, es facilísimo, yo ya la tengo creada así que voy a conectarse Y vamos allá, vamos al lío, vamos a comprar monedas porque hay dos métodos Uno es espectacular, te llegan al instante, súper cómodo, apenas tienes que hacer nada Y el otro es, pues tienes que comprar tú los jugadores pero te lo ponen de una manera tan fácil, tan fácil que lo hace hasta mi abuela, macho Yo ya estoy conectado en mi cuenta y voy a comprar monedas en Xbox One porque es la plataforma que yo uso Pero ya veis que aquí tenéis Play 3, 4, PC, Xbox One, 360, iOS, Android, está para todo 30.000 moneditas, vamos a pillar, vamos a pillar porque esto es para daros el ejemplo Ir al carrito, tenemos que comprar, ir al carrito y una vez llegado aquí, ojo eh, empieza el momento O sea, esto va a ser rápido, comercio cómodo, aquí ya está cliqueado Vamos a poner nuestra cuenta de Origin, de la cuenta del Ultimate Team Tú pones la tuya y un Skype o un número de teléfono por si pasa algo tener que contactar contigo ellos Vamos a poner la mía, ya está puesto, lo estoy tapando para que no veáis mi número de teléfono Tampoco soy tan tonto, soy a veces sí, pero tanto no Tramitar pedido y vamos, vamos a proceder, ahora dirá, tienes, tú ya tienes el pedido tramitado Ahora tienes que pagar, tienes que pagar porque si no pagas no hay monedas Y usar cupón, usar código, el código ROBERTPG Para un descuentazo, mira, 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 ROBERTPG, utilizar, vale, 5.75 Ahora hago Plash y de repente, ¿qué vale? ¿qué vale? 5.40, o sea, nos han descontado 30 céntimos Pues que tú dirás, joder, 35 céntimos, Robert, eso que escupo, coño, 35 céntimos es una ganga Nosotros vamos a pagar con Paypal, porque es lo que yo uso, pero bueno, Paypal, para los tiquismiquis Vamos a usar Paypal y aquí tenéis tarjeta de crédito, PaySafeCard, Skrill, Skrill, como se llame Pagar ahora y vamos, 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 vamos que quiero mis monedas Una vez pagado ya las moneditas, nos redigirá nuestro perfil de IG Vault Aquí tenemos nuestras 30.000 monedazas, ¿no he entregado? Quiero que me las des Pues vamos a GetCoins y vamos a por nuestras monedas Tenemos los dos métodos, comercio cómodo y comercio de jugador Vamos a por el cómodo, que es el más fácil, o sea, esto es facilísimo, no tienes que hacer nada Aquí ponemos nuestro email de origin, nuestra contraseña y la respuesta de seguridad Ahora la voy a poner en un momentito, esto, esto es fácil Una vez puesto nuestro email de origin, nuestra contraseña y la respuesta de seguridad Solo le tenemos que dar a acceder Y ojo, ojo que se viene ahora lo gordo Venga, vamos allá Vamos, de mientras, ¿qué podemos hacer? ¿Una pajilla? Bueno, venga, vamos a hacernos una pajilla En el tiempo que te vas a hacer la pajilla, pues, te lo meten Espérate, ¿el elegido? ¿Esa es mi cuenta? Me voy a hacer nada, no me hago una paja En la cuenta tengo 12.000 monedas, ya han entrado y ahora están poniendo las monedas Así que no te da tiempo ni hacerte una paja, mira, mira 18.000 ya han puesto, ya solo queda la mitad Y es que es rapidísimo, ni un minuto, o sea, es brutal No tienes que hacer nada, solo poner tus datos y plan Y te las mete al momento, cualquier día del año, a cualquier hora, te las meten aquí No tardan más, no tardan... no, 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 no Aquí no hay duda, esta es la mejor web, la más rápida del mercado Sin duda, sin duda Ya, 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 ya queda poco, ya queda poco ¡Las tenemos! ¡Ya las tenemos! Recarga con éxito, ya tenemos comprada las monedas con el comercio cómodo Ahora vamos a por el comercio de jugadores Vamos al lío, vamos a comprar con jugadores y dirás ¿Qué coño ha pasado, Robert? ¿Se ha cambiado todo? Sí, estoy grabando en otro día Como siempre os digo, tenéis que ir a la descripción de todos mis vídeos para ir al link Aquí tenemos este, el último vídeo que he subido Vamos allá, vamos al link y vamos a comprar con el método de jugadores Lo hago desde el inicio, pues, para que veáis, por si no compráis con el método cómodo Pues, como se hace desde aquí Mira, aquí tenemos, tenemos que estar registrados, como os he dicho antes Yo ya estoy ya conectado y todo Y vamos a por las 30.000 monedas con el método de jugadores Os juro que este método es perfecto Si no te fías del otro, o sea, el otro es seguro 100% Pero si tú eres de esas personas que te cuesta dar tu contraseña o lo que sea Pues tienes este método que es ideal Añadir al carrito 30.000 monedas y vamos al lío Ir al carrito de compra, lo vamos a hacer rápido, pero que se entienda todo Aquí está el comercio cómodo, que es el que hemos hecho antes Y comercio de jugadores, que es el que vamos a hacer Vale, tenemos que poner solo un Skype o un número de teléfono Para que ellos contacten contigo por si pasa algo Una vez puesto el móvil, yo he puesto el móvil Tú puedes poner tu Skype, lo que quieras Vamos a tramitar pedido y aquí tenemos las 30.000 coins Vamos a darle al Paypal, que es con lo que voy a comprar yo Y pagar ahora Como antes, esto es como antes Una vez pagado nos llevará nuestro perfil Y si no te lleva tu perfil, pues vas tú Ahora pone que no está no pagado, pero bueno, esto se carga Tú vas aquí, otra vez, mira, IG Bout Ponle aquí para el inicio Y luego vuelves a tu cuenta Mi IG Bout Y ya verás que está GetCoins No entregado, pero ya puedes conseguir tus monedas Le damos a GetCoins y vamos al lío, chavales Vamos, vamos, vamos Esto es lo de antes Ahora vamos al comercio de jugador Mirad, tenemos que ir a nuestra cuenta Ya sea por la Play, por la consola o por la web Yo voy a ir desde la web para lo que veáis Cómo se hace Para que lo veáis Vamos a nuestro Ultimate Team Voy a entrar a la cuenta del elegido Y me voy a pasar las monedas ahí, como antes Y aquí nos pone Que tenemos que poner un jugador de bronce De 5.700 de puja Y 9.700 de compra ya Así que vamos a venderlo A ver, está la huepa ¿Qué le pasa? ¿Carga o no carga? Vale, ya carga, ya carga Lo ponemos A ver, uno de bronce Este mismo El Robert Robert Simón Aquí da lo mismo Sea uno de bronce reluciente No reluciente Tú uno de bronce Y ellos ya te lo encuentran Son los putos amos Poner en venta ya 5.700 de puja Y 9.700 de compra ya Aún ahora da lo mismo Robert Simón Tú te acuerdas del nombre del jugador Aceptar Y ahora vas Aquí Encuentra su jugador Vamos a ver, chavales Buscarme mi jugador Que quiero que me lo compréis Vale, ya lo tenemos aquí Al Robert Simón Sí, este es el mío Mira, es que no ha pasado Ni 6 segundos 59.54 Le damos Comprar Comprármelo Ahí tenemos Y ellos ya Van a comprar tu jugador Y así hasta llegar A las 30k Que son las que he comprado yo Pues si tú has comprado 300 Pues hacer este método Hasta llegar a las 300 Y te darán las custas O sea, el IVA ese que te descuenta Ea por la venta de jugadores Pues no, aquí te la incluye O sea, si tú compras 300 Te llegarán las 300 Vale, vamos a la lista de transferibles Que esto Esto es muy rápido todo Y tiene que haberse vendido Mira, mira, mira Ya lo tenemos vendido, chavales ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Y ya está vendido Así que vamos a por otro Y así todo el rato A ver Vamos 8.900 y 9.400 Tenemos que poner un jugador de bronce A ese Al precio que nos marca ahí Y como digo Da igual el jugador que pongas Con que sea de bronce Ya les vale Vale, ya está Aceptar Ahora vamos aquí Ahí jevau Yo ya he puesto mi jugador Encuéntramelo Era el Hadi Lo acabo de poner ya Así que Uh, aquí hay más jugadores Con ese precio Pero tenemos que encontrar Mira, el nuestro está aquí Hadi ¿Lo veis, no? Pues este es el nuestro Comprar, sí Lo acabo de poner Hace 5 segundos Y sí Este es el precio que le he puesto Tu contrato es que es él Es él, es él Comprar, cómpramelo Vale, continuar Es que mirad Mirad lo que tarda, eh Ningún corte No hago nada Mira, vamos a la lista de transferibles ¿Dónde está? Traspaso, lista de transferibles A ver lo que ha tardado en comprármelo Ya está Ya está O sea Esto es velocísimo Es tan simple como eso, chavales Ya llevamos 18.000 monedas Y bueno, esto lo voy a cortar aquí Pues porque es todo el rato lo mismo Hasta llegar lo que he comprado Que son 30.000 Pues si tú has comprado más Pues tendrás que hacerlo Hasta llegar a lo que has comprado Lógicamente Así que ya tenemos los dos métodos El cómodo Que tú pones tu contraseña Todo seguro Todo guay Te sientas Y te llega en un fly Y luego también está el de jugadores Que también te llega en un fly Solamente tienes que poner Los jugadores en venta Que te piden Y bueno, los que te piden tampoco Te piden un precio Tú pones, como digo El jugador de bronce El que quieras Da lo mismo No hace falta poner uno en concreto Solo hace falta poner el precio Que ellos te indican Con eso Ya habéis visto que es Facilísimo Súper rápido Y fiable Y te llega Al instante Como tiene que ser, chavales Despedimos el vídeo Espero que os haya ayudado mucho Este tutorial Darle like Comentar alguna duda En los comentarios Si tenéis alguna preguntilla Me la ponéis en los comentarios Que os contestaré Sí o sí Así que nada Os dejo aquí el vídeo Un saludo Y nos vemos Un saludo Un saludo